me va a estar diciendo que qué cosa anduve haciendo en la casa pero la buena es que ya este ya la ve los trastes ya barri todo pero hay no está me va a estar diciendo del teléfono vale que ayer estaba todo toda la noche no me habló mi mamá qué le voy a decir que ya lo están arreglando le voy a decir pero ya lo puse a cargar para ver si sirve todavía 2 2 2 2 No, no, no. La madre le estoy hablando a mi cola cual Llorando, estás de seguro ya Porque ya nada más tantito te amo y ya ahorita anda bien sentimental Siempre, siempre Sirve a mi también, yo si tengo hambre No me serviste, no me serviste, dame No te voy a dar, quítate de aquí Ya hice el que hacer ahí en la casa A mi me da igual, no te voy a dar, dije A ver como le haces, muérdela al teléfono que guste el peñal Ah ya está, si sirve, ya lo gusta A mi no me interesa, a mi no me interesa nada más Este, estate atenta a la consecuencia Y quítate de aquí te estoy diciendo Ay, no te digo Siempre, no está con acá, eh Ay, acá va, te, ay, no Siempre está de brava Lo que te espera, lo que te espera, vas a ver Vas a llorar la gripa del sangre Vas a llorar la gripa del sangre Así me quieres dar Así te gusta verme Ay, madre, traeme todo, si quieres las joyas Te tienes que agarrar el taco Dirá que ya voy a estar complaciendo Ay, me quisiste servir ahorita No, 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 no No, niña No te tengo de señorita yo ya Buena señorita te estuviera complaciendo en lo que quisiera Agarraste hombre, te recibí y todavía rote Y todavía te pones Te pones tu moño No me estás pegando Te pones tu moño todavía Ya agarra hombre, ya Ya estás vieja, te vas a quedar Agarra y allá va a andar Eres muy grosera En serio que mejor me hubiera cuidado Yo anduviera bien, hubiera estudiado Me hubiera cuidado Está ya bien esto Ahora estás llorando Ahora Muchas ganas de llorar Si hubiera cuidado Yo no hubiera nacido No me hubiera conocido En este mundo Ay, me voy a desmayar Con este cuchillo No me voy a desmayar No, 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 no ¿Qué te entiendes? Ay, qué Mejor me hubiera nacido ahí Y me hubiera conocido Este mundo Ay, me voy a desmayar Me voy a desmayar Es que la verdad Me voy a desmayar Espérame, ahora Va a estar adelante Bien brava Esto es donde quiera Manda siguiendo Pues ni más Que me quedaría sola Oye, pues yo vengo a trabajar para que te arque todavía, te veas que anda de mañosa, anda de mañosa, a mí no me tiene nada contenta, ese celular ya ni sirve lo dañaste, si sirve, si sirve, yo no lo dañé, yo no lo dañé, lo dañó mi hueón, adelántate, yo no quiero pegada contigo ahorita, ya no voy a regresar contigo, yo me voy a quedar acá, esta mañosa chinga la chamaca, anda de agarrar esta pedrada, agárrame nada, te lo sigo, cállate lo sigo, si, pero mañana te llevo a trabajar, mañana, no te lo esperas.